En este video se presentará el portafolio de las actividades y exposiciones realizadas durante el parcial, así como todos los aprendizajes vistos sobre el comercio electrónico. El primer día vimos los criterios de evaluación y las características de una tienda virtual. El segundo día vimos qué es el comercio electrónico. El tercer día entregamos las reglas de convivencia que se nos entregó por la maestra. El cuarto hicimos un cuadro comparativo de unas tiendas. El quinto vimos una película e hicimos un resumen. La sexta actividad fue investigar unas plataformas de creación de tienda virtual. En la siguiente actividad investigamos distintas características acerca del comercio electrónico. En la siguiente, investigamos la tienda virtual en marcha y dinamización. A la siguiente, hicimos un cuadro de modelo de negocio. Después investigamos los diferentes modelos de negocio que existen. Y para finalizar se muestra el examen ya resuelto. Posteriormente se realizó una investigación en equipo acerca de los distintos manejos de tarjetas de crédito, débito y Paypal. Para realizar transacciones. También se vieron los servicios de proveedores de Domini Hosting. y la publicidad en internet. También se realizaron exposiciones acerca de los temas antes vistos. Realizando una investigación más al fondo acerca del hosting y los dominios. Así como de los pagos con tarjeta, con Paypal, tomando en cuenta distintos aspectos acerca de cada uno. Explicando qué es, cómo funcionan, diferentes tipos, ventajas, desventajas. Se llevaron a cabo distintas exposiciones acerca de las plataformas de diseño de tiendas virtuales. Una es Prestashop, la cual es buena para personas que comienzan, pero tiene varias características que cuestan. Esta página es compatible con la mayoría de pasarelas, que es ágil en sistema de descuentos. Acepta cualquier tipo de moneda. Tiene fácil manejo de contenido, pero no ofrece una gran cantidad de plantillas. Otra es Magento, la cual utiliza eBay en su tienda y lo compró. Es segura, tiene escalabilidad e integra las redes sociales. Cuenta con plantillas responsivas para móviles y contiene demasiadas soluciones. Otra es OS Commerce, la cual es de código abierto, inició en el año 2000 y cuenta con una plataforma multi idiomas. Otra sería OpenCard, la cual también es de código abierto, se desarrolló en 1998, tiene un costo muy elevado y es vulnerable a ataques externos. La siguiente sería Wix, que está basada en HTML5, fue fundada en 2006, tiene mucha variedad, pero varias funciones extras cuestan. Y por último Shopify, la cual permite editar el código HTML y acepta todo tipo de métodos de pago. A la actualidad de los corregos para la experiencia de los corregos, se prepara a las〇 Vivian우 y lejos así efectivamente. Loges de dashboards, las pistas están disponibles para los corregos yERTiles para las herramientas de retiro del personaje. Ustedes aparecen en el código llama de la programmación. Los corregos para los corregos con el elemento visual que puede ejecutar los colores. Los correos son los colores de módulos y los colores de la fila. Las pistas dos colores, las pistas, las pistas de los colores de ropa, y los colores de colores. Los corregos para el primer bloqueos con el perro, los colores de colores cr möchte y del hincho, Gracias por ver el video.